¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar un aplauso a la abuelta de la abuelta! ¡A la abuelta de la abuelta! ¡Un aplauso! ¡Es la abuela! ¿A quién es la segunda? ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, dejad el espacio para que llegue la corredora. Dejad el espacio. Hombre, hay 371. ¿Hay que ir a la corredora? La que llegue a tercer lugar. Os recuerdo que ahí... Gracias, muy bien. Gracias, muy bien. ¡Aplausos! ¡No, las niñas no! ¡Ven por ahí! ¡Ahí va! ¡El 있어 más por aquí! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y le premió la más veterana que participé y la más joven dentro de los límites de la edad. Y le premió la más joven dentro de la edad. Y le premió la más joven dentro de la edad. Gracias. 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 Gracias.